Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Hola, hola, buenos días. Gracias por su sintonía. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Aquí le estoy calculando en dónde no me da el sol porque tengo aquí las persianas de la cabina y entonces se mete el sol por rendijitas y yo aquí busco dónde puedo. Cuando yo les diga que algo bueno hice esta semana porque estoy cerrando en este viernes que estamos en vivo y en directo aquí en la cabina de Grupo Fórmula. Y es que lo tengo enfrente de mí. Yo pensé que iba a estar hoy por Zoom el doctor y no, está aquí en vivo y en directo. Cuando me dijeron ya llegó, mi corazón se emocionó muchísimo porque dejé de verte casi todo el mes de diciembre. Sí. Porque pues tú estabas con muchas, muchas, muchas ocupaciones. Sí. Pero me dijiste pronto nos vemos. Sí. Y ya llegó el día. El doctor Eduardo Calixto está en La Mujer Actual. Gracias. Bravo. Y para mí es también motivo de emoción. Porque además de saludarte a ti, de estar aquí en esta hermosa estación y decirles a todos un feliz año a tu producción, es de verdad un privilegio. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancas? Feliz, arrancando con trabajo, bien. Vamos, muchos proyectos, un año productivo espero y contento, de verdad. Yo sé, cerraste muy bien. Guadalajara te trató extraordinariamente bien con las dos pláticas que hice, las conferencias con tu nuevo libro. Pero yo siento que este libro de las emociones y el cerebro es verdaderamente, te pone en un lugar muy particular. Este libro, desde que salió yo te dije, este te va a dar muchas satisfacciones. Sí. Y vas por ahí, ¿no, Eduardo? Sí. Es uno de los hijos que más dieces ha sacado y que uno se siente contento y feliz, de verdad, muy contento. Contentísimo. Que es nuestro hijo, Yené, porque estuvimos juntos cuando lo presentamos. Sí, él lo parió solo ahí, sí. Él lo escribió, él lo trabajó maravillosamente, los casos de sus pacientes, todo lo que las emociones provocan, el cerebro y las emociones, una conexión interesantísima. Sí. Nos llegaste, pero de veras, en serio, se quedó ahí de cabecera. Ese libro no lo puedes guardar en la biblioteca, ¿eh? Muchas gracias. Ese libro lo tiene uno de consulta constantemente porque pasamos por enojo, pasamos por una serie de cosas y a fuerza tenemos que irnos ahí para ver qué está pasando en mi cerebro para poder ayudar. Sí. Y salir más pronto y no quedarme atorado o enfermarme. Y además de considerar algunas otras opciones con las que a veces ni siquiera consideramos. Y que están involucradas y que dicen, bueno, con esto me puedo poner más contento, controlarlo mejor, este enojo o, pues, pensar mejor en este, en esta condición para, para disminuir el estrés, por ejemplo. Nos das unas herramientas maravillosas. Sí. Y luego, Eduardo, querido, pues, no sé, tú, en este dos mil veinticuatro, ¿cómo ves el tema del estrés? Porque nos ha traído arrastrando la cobija. Bueno, siempre voy a decir que no es malo estresarse solamente cuando este nos atrapa a distiempos o dura mucho tiempo. Un estrés que dure menos de 90 minutos, una hora, te permite salir rápido o te permite adaptarte o te permite identificar cuando algo no está bien. Es una respuesta que tiene tu cerebro, que tiene nuestro cerebro para identificar que se puede hacer mejor o que tenemos que considerar otras alternativas. El punto es que cuando el estrés se mantiene constante nos va a cobrar muchas facturas. Déjame te cuento, entonces, que algunos trastornos que traemos, dolor de cabeza, situaciones de me siento incómodo, ya no quiero estar aquí, me siento, me siento con ganas de llorar, está atrás el estrés involucrado. Entonces, el día de hoy quiero platicar con nuestros amigos, nuestras amigas, de esta circunstancia de cómo el estrés se puede y a veces se ve diferente entre hombres y mujeres. ¿En serio? ¿No vivimos el mismo estrés tú y yo? Tú y yo, ¿no? En términos generales de que a lo mejor yo me descompongo más, pero puedo ser violento ante la respuesta y tú puedes empezar a llorar y sentirte muy mal y sentirte culpable de situaciones que no tienes nada que ver en este contexto. Es clásica esa de las mujeres, esa es clásica. Así de, es que está pasando esto porque yo tuve la culpa, porque no hice aquello, porque si hubiera aquello… Si lo hubiera hecho. Entonces, volteas y dices, pero tú no tenías por qué, no sabías que esto iba a pasar. Claro. En términos generales, nosotros hemos hablado que hay diferencias de cerebros entre hombres y mujeres neuroquímicamente, anatómicamente, pero estudios recientes que se han publicado, por ejemplo, hay uno hermoso que se le ha publicado hace cuatro años, indica claramente cómo las mujeres en el área cerebral y sus neuronas, que van a detectar agresión y violencia y que están relacionadas con emociones, las mujeres producen más proteínas cuando están nerviosas, cuando están estresadas, que un hombre. Y tú te quedas así y dices, bueno, ¿y eso qué significa, doctor Calixto? Que ya empieces a sintetizar más proteínas. Entonces, el ADN, imagínate, el material genético del cerebro de las mujeres es más vulnerable y entonces esto indica que las mujeres pueden durar más tiempo estresadas que un hombre. Y no obstante que las mujeres tienen una mejor conectividad, tienen mejor intercambio entre información del izquierdo y el derecho, liberan más oxitocina, liberan más dopamina, sí, pero cuando las atrapa el estrés, el estrés puede durar más tiempo. Ya se acabó, ya resolviste, bueno, ya se fue el fulano, bueno, ya pagaste. Sigues pensando, ¿qué diablos? Sigo pensando en el problema. La preocupación dura más en el cerebro femenino que en el masculino. Rumeamos más. Exactamente. Y le das vuelta a una situación que yo llego y te digo, Janet, si ya pasó eso hace dos días, ¿por qué sigues? Ya bájale, ¿no? Porque así me dices, Eduardo, no me regañes, yo me siento, sigo sintiendo mal, porque tú no sabes, y viene el argumento, queridos amigos de Radioforma de la Mujer Actual, tiene usted que saber específicamente cómo el proceso aquí es la neuroquímica del cerebro de la mujer, está adaptada más fuerte para prolongar este proceso, porque de usted depende el cuidado, toma de decisiones y la proyección que va a hacer con esa información. Hay una razón para que esto sea así. Exactamente. Porque las mujeres no nada más vemos para nosotros. Ven para los hijos, ven para la pareja, ven para el amigo, ven para los demás. Y este es un proceso natural. Quiero, ahora que regresemos del corte, que vean ustedes cómo se ha asociado muchos eventos del estrés con enfermedades o con trastornos que uno no hubiera esperado y que dice, atrás está el estrés, y cómo las mujeres lo padecen con mayor fuerza que los hombres. Fíjense ustedes, todavía no nos tenemos que ir al corte, todavía tenemos tiempo para poder analizar todo esto. No sé qué es lo que, ustedes por su experiencia, sobre todo cuando viven en pareja, notan esta diferencia, ¿no? Claro. O viven con su papá, o su jefe, por ejemplo. O un hijo. O un hijo. Que tú volteas y le dices, vamos a empezar de abajo para arriba, es el hijo que le dice, oye hijo, pero cámbiate, oye hijo, arréglate, oye hijo, eso no se hace, oye hijo, hagas aquello. Y voltea el hijo y dice, mamá, pero ¿por qué tanta preocupación? Volteas con la pareja y la pareja te dice, eso no tiene importancia, déjame hacerlo como yo quiero. O ya te parece a mi mamá. O sea, no, me estoy preocupando por ti. Te vas al jefe, oiga jefe, fíjate que si no hacemos esto nos puede pasar aquello. Claro, claro. Y entonces en términos generales la mujer tiene una proclividad de proyectar más y detectar más detonantes. Eso. De posibilidades que el varón no tiene. Ve más allá. Y entonces sus condicionantes para decir por qué, y aquí está el punto que ya hay, genera mayor liberación de cortisol a corto plazo más fuerte de las mujeres. Y el otro punto es que las mujeres desconectan más neuronas cuando están estresadas. Voy a decirlo con mucho cuidado. Ambos tenemos 86 mil millones de neuronas. Sí, promedio. 86 mil millones de neuronas. En nuestro cerebro. Pero las mujeres las tienen más conectadas. Por eso una mujer manda información izquierda, derecho, hemisferio, izquierdo, más rápido. El izquierdo es lógico, congruente, objetivo y hablamos. El derecho es creativo. Pues bien, las mujeres tienen más comunicación de estos dos hemisferios cerebrales. Si tú me dices, ¿y eso qué, Eduardo? Una mujer, entiende, con mayor precisión e información, detecta cuando algo no está bien, le da una información adicional que al hombre le cuesta más trabajo. Por eso una mujer ve más detalles. Se puede asustar más. Puede generar trastornos obsesivos. Puede generar fobias con mayor velocidad que un hombre. Por eso. Entonces, sí, a lo mejor una mujer ve a alguien y dice, es que este hombre me va a agredir o esta es una fuente de un problema. Y el hombre promedio no lo ve. Y el hombre dice, bueno, no pasa nada. Y si se da, pues lo resuelvo. Estoy hablando del 74% de la población. No hay determinismos en ciencia. Pero lo que tengo que decir es que al ser esta condición, que una mujer tiene mejor conexiones, que lo hace más rápido, hace detecciones posibles de alteraciones y de posibles riesgos. Que a veces uno vuelve y dice, ay, ni me hubiera preocupado, ¿verdad? Sí, pero tienes un cerebro que lo detecta. Claro, pero por eso tanto estrés y por eso tanta complicación para nosotras las mujeres. Sí, es el doctor Eduardo Calixto que nos trae toda esta información, siempre de lo más reciente que el doctor investiga y lo trae al programa La Mujer Actual. Sigan aquí, no se vayan. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual con el doctor Calixto. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Cambia la anatomía, las neuronas se conifran, terminales con hendritas y dos sinapsis. Seguimos aquí en La Mujer Actual y trabajando con el doctor Eduardo Calixto, un tema muy interesante relacionado con el estrés, ese que vivimos todos, que nos sucede a todos. Pero en el cerebro de la mujer y en el cerebro del hombre, el estrés se vive de una manera distinta. Sí, y tiene consecuencias más deplorables en el cerebro femenino. Y aquí tengo que decir, pero las mujeres, doctor, maduran más rápido que los hombres. Sí. A los 21-22 años ellas toman mejores decisiones. Ya nuestra parte frontal ya maduró. Ustedes empiezan a tomar mejores decisiones y empiezan a preocuparse más por las decisiones que deben tomar correctamente. En cambio, un hombre de 24, 25, 26 años sigue jugando con sus juegos, con sus videojuegos, se sigue yendo con los amigos. Digo, de nuevo, no estoy siendo determinista, pero la corteza prefrontal tal en madurar en nosotros, en conectarse. Tengo que decir abiertamente que los hombres tenemos una, por ejemplo, liberación de testosterona más fuerte que nos desconecta neuronas. Uno voltea y dice, no, disculpe, doctor, yo tengo muy bien mis neuronas conectadas. Qué bueno, pero entre más testosterona usted se comporta más terco por momentos. Y a veces hasta se le olvidan las cosas. Siempre a favor suyo, querido varón. Una mujer, si se va a equivocar, se va a equivocar a favor del varón, a favor de la familia, a favor de los hijos. Déjame compartirte, querida, que déjame compartirles con todos nuestros amigos que en este momento nos están escuchando. Cómo hay trastornos relacionados al estrés que no sabemos o que no tenemos una relación, pero que son más fuertes cuando hay estrés y es más fuerte en las mujeres. Ándale. Punto número uno, la depresión y depresión grave. Por tasa, estoy hablando de prevalencia a lo largo de la vida, es decir, cuántas veces se presenta en las mujeres y en los hombres. 20.2 en las mujeres, 13.2 en los hombres. Las mujeres relacionan más su depresión con un estrés previo. Punto número dos, migrañas. Estoy hablando del dolor de la mitad de la cara. Ay, sí. Estoy hablando de esa que no te puede a veces ni siquiera continuar. Te tienes que ir o acostar o cerrar todo en las mujeres. Nada más vean esto, 18.2 en tasa de prevalencia en las mujeres contra 6.5 en los hombres. A un hombre le puede dar migraña, sí, pero es tres veces más frecuente en las mujeres que en un hombre. Esto está tremendo. Síndrome del intestino irritable. Uy, ese es muy de nosotras. 14.5 en las mujeres, 7.7 en los hombres. Sí. A veces, lo digo con todo respeto, lo estoy haciendo, lo digo como médico, las mujeres se tienen que desabrochar su pantalón, su falda. Sí, nos inflamamos. Porque en las tardes, 5 o 6 de la tarde, se están inflamando. Y eso es estrés, ¿eh? ¿Verdad? Y luego vas al doctor, el gastro te dice, pues es que eso es por su estrés. ¿Cuál es su detonante? ¿Qué lo está preocupando? ¿Qué está comiendo? Pero dése cuenta cuál es el factor que está involucrado. A un hombre no le va a dar tanto como a las mujeres este proceso. Insomnio. Por favor, quiero que usted me diga, ¿le cuesta trabajo dormirse? ¿Se despierta usted a las 3 de la mañana y no se puede dormir? ¿Por qué a las 3 de la mañana? ¡Qué curioso que sea a las 3 de la mañana! Porque es un factor relacionado con un núcleo del hipotálamo. Y aquí nos lo ha dicho el doctor Reyes, que es maravilloso. Sí, vino esta semana. Ah, ese hombre es un sabio. Ustedes son un par, híjole, son mis superhéroes. Ay, muchas gracias. El doctor Reyes dice claramente que se activa un núcleo del hipotálamo aproximadamente a las 3 de la mañana, que es un reloj biológico, y te despiertas y ya te va a costar más trabajo. Bueno, las mujeres, tasa 9.7. Las mujeres, hombres, 3.6. No, hombre, tres veces, dos veces más. El hombre sí tiene insomnio, pero las mujeres son tres veces más fuerte este insomnio. ¿Listos? Vea usted en dónde nos ganan también ansiedad generalizada. Esa condición de, y fíjate, lo voy a comentar con mucho cuidado. ¿Sabe usted que tiene ansiedad cuando usted está buscando culpable de lo que está pasando? ¿Cómo? Sí, que se acabó, que no depositaron, que no pasó el camino, que se me hizo tarde. ¿Siempre hay un culpable? Eso es un detonante de ansiedad. Sí, es cierto. Darle vuelta a un problema, incluso ya pasó, eso es ansiedad. Sí. Adelantarse a los resultados, oye, si todavía no pasa eso. Sí, pero puede pasar, y mira, y está en la noche y está pensando en lo que va a pasar el niño. Eso es ansiedad. Exactamente. 7.1 en las mujeres, tasa de prevalencia, 4.2 en los hombres. Qué bárbaro. Cuando dos personas están en la casa y ella empieza con la ansiedad, puede entonces contagiar. El hombre es, francamente, menos ansioso que una mujer. Pero se puede contagiar fácil. Pero se puede contagiar por la mujer en este caso. Y finalmente, déjame decirte, trastornos de pánico. Hay personas que van en el metro y se tienen que bajar. No, bueno, tengo una amiga. Sí. Que ya no se puede subir manejando al segundo piso del periférico, porque ya le han dado ataques de pánico y se pone muy mal, se queda paralizada. Imagínate, en el segundo piso del periférico, entonces ya no lo toma. Exacto. Pero imagínate, o sea, y le pasó la primera vez y entonces ya tiene todo el miedo de que le vuelva a ocurrir. Estamos de acuerdo. Y no lo pueden controlar. A ver, desde tu especialidad, perdone por este, ¿qué es un trastorno de pánico? ¿Qué es un episodio de pánico? Es un miedo desproporcionado ante un determinante, a un detonante pequeño que te va a, notablemente, te va a aislar y te va a quitar todas las posibilidades de recuperación de manera inmediata. Pienso lo peor. Pienso lo peor. La taquicardia está muy fuerte. Se secató. Como si tuviéramos un miedo, multiplícalo por tres y te cuesta mucho trabajo y la heridas lógicas. Y no reaccionas. No reaccionas. Y eso se queda, hay que buscar ayuda profesional. ¿Ese es de psiquiatra? Exactamente. Y además con terapia, o sea, los dos. Qué fuerte. Porque puede ser desde que vi un accidente, me violentaron de pequeño, tuve una experiencia totalmente desagradable en ciertas condiciones. Eso es lo que está atrás del pánico. Y es, en el sitio es la amígdala cerebral que está sobreactivada. Entonces. Y eso les da más, yo no conozco a ningún hombre que me haya dicho, que yo conozca, eh, que le haya dado ataque de pánico, pero mujeres sí. 6.2 taza en las mujeres, 3.1 en los hombres. Es el doble. Entonces, quiere decir esto claramente que las mujeres tienen este factor. Y vean ustedes cómo en el pánico, en el pánico, en el insomnio, en el intestino irritable, en la migraña, está atrás el estrés. Totalmente. Está atrás. Está el detonante. Cortisol elevado, no supimos resolver el problema y está viviendo la experiencia cotidiana. Ahora, déjame, te digo nada más finalmente, cuando hay una experiencia que no necesariamente llega al pánico, cuando no puedo recuperarme del maltrato que me dieron, cuando algún maestro me golpeó, cuando fui, pues, en la escuela, violentado, buleado, ¿verdad? Me deja trastornos de estrés postraumático. Para que una mujer tenga un trastorno de estrés postraumático es más fácil que un hombre. Fíjate nada más, la tasa es de 9.7 en las mujeres contra 3.6 en los hombres. ¿Te acuerdas que te dije que el hombre desconecta neuronas? Sí. El hombre se le olvida ya. El hombre es más fácil sacarlo biológicamente. Si no llega, a ti te golpearon de joven, ¿no? De niño. Pues, sí. ¿Y qué hiciste al respecto? Pues, ya, se me pasó. Dice, pues, sí, ya se me... Ya, ya lo tengo presente. Pero las mujeres no. Y a veces en la experiencia de la vivida cotidiana con la pareja, con los hijos. Está presente. Y a veces regañan igual que la mamá o que la abuela. Y a veces esperan lo mejor de una persona cuando dices, mamá, pues, todavía no soy un adulto, tengo 10 años. ¿Por qué quieres que yo haga cosas de adulto? Y ella le dice, es que yo quiero que no, que seas tú como, y que no te pasen las cosas que me pasó a mí. Estamos atrás de un trastorno, de nuestro es postraumático. Queremos que todo sea perfecto. Las mujeres tienen esta integración porque su hipocampo es más grande. El sitio de memoria y aprendizaje en las mujeres es más grande. Por eso una mujer se acuerda de todo. Por eso, fechas, detonantes, específicamente que, específicamente detalles que un hombre ya pasó desapercibido. Por eso una mujer, cuando tú le preguntas, ¿cuándo nos casamos? La mujer lo dice con mayor facilidad. ¿Sabes cuándo pasó esto? ¿Sabes cómo nació nuestro hijo? ¿Sabes la fecha de los nacimientos de todos? ¿Sabes las fechas de muerte? El hombre le cuesta mucho trabajo, la mujer se acuerda de eso. Por eso, un día que una mujer va a festejar, está feliz, pero cuando va a hacer una conmemoración de la pérdida de alguien, está triste 48 horas antes. Faltan dos días. Porque se murió mi mamá, porque es cuando murió mi hijo. Aunque haya sido hace muchísimo tiempo. Y entonces, en estos términos, la palabra cáncer, para una mujer suena más. La palabra muerte es más fuerte. La pérdida, el abandono, el suicidio, para las mujeres es más fuerte. Con todos los detalles, yo les pido, por favor, resolvamos que si las mujeres tienen estos detonantes, necesitamos mucho apoyo, necesitan mucho cariño, necesitan mucho acompañamiento. Cuando una mujer nos dice, te amo, no tenemos que voltear y decirle, ah, yo también, no, mi amor, yo te amo, y te amo muchísimo, y te amo por la mujer que eres. Ve, necesitan el reforzamiento constante, necesitan la palabra escrita, necesitan un mensajito, necesitan un poste, necesitan un te quiero, necesitan la expresión del cariño. Es por eso que una mujer necesita constantemente la relación de, mi amor, te quiero, te amo y te necesito. Qué bonito, pero también la ayuda profesional. Y es importante entonces saber pedir ayuda. La ayuda profesional, Eduardo, porque el estrés, cuando, antes de llegar a burnout y a todo esto, necesitamos de verdad buscar ayuda, y hay muchas instituciones que ahora prestan ayuda de psicólogos, incluso gratuitamente. Así es. Acérquense, no se queden con el estrés. La vida vale la pena vivirse en todos los momentos, incluso los difíciles, vivirlos en la etapa que corresponde, pero todo pasa. No nos quedemos ahí atorados eternamente. Claro, expresarlo, querida Janet, decirlo, me siento mal, así no me quiero, esto no lo tenía, y hay que reconocerlo. Pero hay que acercarnos a las personas, que más empatía nos generan, o que más, digamos, interacción dinámica tenemos. Ahí está, en X, arroba e Calixto, en Instagram, en Facebook, Eduardo Calixto. Así es. ¿Vienen muchas conferencias? ¿Pronto en la Ciudad de México? Vienen muchas. ¿Para cuándo? Viene Ciudad de México, 7 y 14 de febrero, Teatro Xola, el amor y desamor en un cerebro perfecto, imperfecto. ¿Son los dos? 7 y 14. 7 y 14, no uno o el otro. Es el 7 y el 14. Ya hay que pedir informes y los boletos. Están boletos ahí en donde se venden los boletos. En el Ticketmaster. Ahí están ya los boletos. Allá nos vemos. Gracias, Eduardo. ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790 Bati, amigos de La Mujer Actual, qué gusto que estén escuchando el programa porque hoy traigo aquí al Batimilenial. Yo no sé, debe haber alguna razón por la cual Nel Terradilla en su primera aparición de este 2024 trae algo muy interesante de esta saga, del cómic, de todo lo que ha significado a lo largo de los años este personaje único que seguramente a todas nos gustó y que armó y que hizo toda una... pues cambió hasta el lenguaje de muchos de nosotros cuando éramos chavitos. ¿Cómo estás, Nel Ter? Te veo muy guapo. Buenos días. Buenos batidías, gente. ¿Cómo están? Un saludo, un abrazo. Feliz Año Nuevo todavía. Entonces, estamos a tiempo de desearnos feliz año. Un abrazo a todos y ya se imaginarán de qué vamos a ver el día de hoy. Oye, mi corazón, yo ya quiero que nos cuentes porque Batman tiene muchos recovecos que tú se has explorado, que has investigado, tanto el cómic como la serie, como la película, porque ahí sí, este, son, ha entrado en todos los géneros, ¿no? Y ha sido grande. Correcto, exacto. Un día como hoy, de hace 58 años ya, se estrenó la emblemática serie de los 60 de Adam West Batman, que muchos la recordamos con mucho cariño, de hecho, me voy a ponerla para la gente de Facebook. A ver. Miren. Trae su batiplayera. Mi batiplayera, haciendo el honor a la legendaria serie de Adam West, que tenía un estilo medio, dicen los expertos en el sismo kitsch, ahí como que medio rarito, con bajo presupuesto, muchas situaciones cómicas, incluso para lo que Batman ahora representa. Era muy ligero, era muy familiar, era muy divertido, había muchos colores, Batman hasta bailaba. Sí. Sí. Era, era, solamente duró dos temporadas, aunque parece que duró muchísimo tiempo. El éxito Adam West nos vino a regalar una de las series, pues sí, más icónicas de la cultura pop del siglo pasado. No, él mismo dijo, aseguraba que formaba parte de las tres grandes veces de esa década, refiriéndose al éxito de los Beatles, la saga de James Bond y, por supuesto, su versión de Batman. Fíjate, oye, pues sí, este, y los tres inolvidables, qué bien dicho. Entonces, fue el 12 de enero de 1966, qué bárbaro parece que fue ayer. Qué, qué padre estuvo eso. Oye, y, y, entonces, dos temporadas, pero desató algo que se llamó Batimanía. La Batimanía, el Batituist, el Batisaventuras, el Batisinturón. Me acuerdo mucho de un capítulo que es el Batirependiente de Tiburones. Qué bonito. No, estaba, estaba, estaba genial. Y algo que, que es emblemático también es el doblaje en Latinoamérica. Si bien, no, hay, hay una historia que no recuerdo, pero cambiar los nombres de los personajes, tropicalizarlos al idioma español. Por ejemplo, Bruce Wayne se llama Bruno Díaz. Sí. No, no, Dick Grayson se llama Ricardo Tapia. Eso me pareció fascinante y creo que ayudó al éxito en esta región. Los hacía más simpáticos, más cercanos, porque sí podrías conocer a un Bruno Díaz en el metro, sí podrías conocer a un Ricardo Tapia en el parque. Entonces, dices... O en la familia. O en la familia, ¿no? Bruce Wayne. ¿Cuándo vas a conocer a un Bruce Wayne? Pues, para cañón. Oye, este, ¿y ella? ¿Gatúbela? Oye, por Dios santo. Que, que, como es curioso, la interpretaron, la interpretaron tres actrices en, 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 en la serie. Las primeras dos, eh, blancas y la tercera de origen afroamericano. Entonces, esa fue la primera gatúbela de, 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 de esta raza, por así decirlo. Y a partir de ahí, marcó un hito, tanto así que repercutió en los cómics, e incluso en, en el cine con la versión de Halle Berry, allá, en el ya lejano, 2003. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero siempre llamaban la atención, siempre, eh, este, tenían algo especial las gatúbelas, ¿no? Esa sensualidad, ¿no? Claro, claro. El, 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 el enigma de que no sabe si es aliada o enemiga, ¿no? Los negros y, y su fascinación por las joyas. Exacto. Oye, y su, y, y su compañero, ¿no, no vas a hablar de su compañero? El flaquito. ¿De Robin? Ay, ay, qué ternura. Siempre me dio ternura Robin. La verdad, sí, y en la serie es como que, eh, ¿qué, qué decía? Santas, santas madrinas que están saliendo del banco, Batman. Sí, 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 sí. Me dio, me daba ternura. Y su coche, el batimóvil. El batimóvil, que te voy a decir algo, yo soy coleccionista de, de estos juguetitos, de cochecitos. No me digas. Y ahí tengo el batimóvil del sesenta y seis. Mi vida. Ese es el del, el, el, con el que empezó la saga. Con el que empezó la saga y ahora para los coleccionistas de autos reales, eh, estaba al lado en millones de dólares. Qué increíble. Oye, y el cómic, el cómic también pegó mucho, ¿no? El, el cómic, eh, exacto. Te voy a decir algo. ¿La historieta? Bob Kane, que es el creador del personaje de, de, de Batman. Sí. Alabó el impulso que la serie de televisión tenía. Mira, esto se lo repercutió también en el cómic. Tanto en el, en el producto original que es, eh, el impreso, eh, el estilo gracioso, colorido, lo adaptaron al cómic. Y después lo volvió el más oscuro, haciendo que el personaje entra en su etapa que, pues, sigue estando hoy en día. Ya está. ¿No? Y, ya, ya, y lo que hizo DC Comics, los, la casa, eh, que imprime estas historietas, tiene una, una saga aparte de Batman 66. Y esas historias son más, eh, pues, ligeras, cómicas, familiares, a, 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 a los arcos que ahora tiene Batman, que son un poquito más, eh, realistas, violentos. Sí, 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 totalmente. No, oscuros. Totalmente. Oye. Vemos la evolución, discúlpame. No, 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 sigue, sigue, termina de la idea. No, que vemos la evolución del personaje, eh, Batman representa cómo es el mundo en su época. En el 66 era más groovy, más la onda, acá agogó, ¿no? Agogó. Y en los 80 era, con Michael Keaton y Tim Burton, ya un poquito más, volvemos a lo mismo, oscuro, gótico, el mundo estaba en esa transición. Totalmente de acuerdo. Oye, y este, eh, también había, eh, en, el, el producto, en, en, la serie en DVD y en, 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 no, ¿qué se usaba en ese tiempo? Se usaban los, este. Los beta, ¿no? Los beta. Beta. Beta y VHS. O el Super 8, ¿no? Super 8. Oye, ¿sí? ¿Sí estuvieron ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿En esos formatos? Un tío, un tío mío tiene un capítulo de Batman en Super 8, es una cosa fantástica. Y, sí. Qué increíble. Imagínate. Les voy a proyectar, sacas tu proyector. Exacto. Para poder, este. A veces escuchaba más la máquina. Sí. Que lo que. Bueno, y luego los beta. O sea, sí, sí estuvieron mucho, se vendieron mucho y salieron en ese formato. Se vendieron mucho y ya hace, cuando empezó la era digital con DVDs y Blu-ray, se comercializó de una forma impactante. Hay un conflicto de interés aquí, verás. A ver. Batman, pues, pertenece a la casa de historietas DC Comics. Y DC Comics pertenece a la gigante productora de Warner Brothers Discovery ahora, ¿no? Pero la serie la hizo Fox. Ah. Entonces, ahorita encontrar, encontrar tal cual la serie es muy complicado, porque el conflicto de interés. Claro. Es, ¿de quién pertenecen los derechos? Los derechos de Batman 66 es de Fox. Ahorita la película de Batman, de Adam West, nada más la puedes encontrar en Star Plus. Pero si quieres ver la serie tal cual, es muy complicado. Puedes encontrar fragmentos en YouTube, pero de manera oficial tal cual, no. Y por ese mismo caso, hasta 2014 comercializaron los DVDs y Blu-rays. Qué increíble. Qué interesante lo que estás diciendo. Nos queda minuto y medio. ¿Qué quieres decir, Nelter, respecto a Batman en esta fecha tan importante, corazón? Batman es mi superhéroe favorito. Creo que es el superhéroe que más empatía genera con la gente. ¿Por qué? Porque es un ser humano tal cual. No tiene superpoderes, no tiene supervelocidad, no tiene vista de rayos X, sino que es alguien que quiere hacer bien al final de cuentas y con sus propios recursos. Creo que por eso es el superhéroe más, pues sí, más popular de todos. Ay, qué bonito cierre hiciste de Batman. Batman debe estar feliz, Batman, con lo que acabas de decir en este programa La Mujer Actual. Uno de sus seguidores, grande, mi amigo Nelter Radilla, nos trajo a Batman hoy. Cuánto recordamos, cuánto nos emocionamos con este relato. Estuvo padrísimo, ¿eh? Gracias, Nelter Radilla. Me la pasé increíble, amigos. Les mando un abrazo, que tengan un gran año, feliz 2024. Oye, pero antes de que te vayas tú, a ti que te gusta la música, ¿cómo ves todo lo que está pasando para Viña del Mar? Ahora que están con todo esto de que si va, que si no va, ¿ya sabes quién? Ya sé. Mira, yo digo que la música, cuando queremos restringir la música, ahí ya estamos haciendo algo mal. Nos guste o no, es una forma de expresión, ¿no? Puede ser polémica, puede ser que nos guste, pero al final sucedió en el arte, sucedió en el cine. Si no te gusta, no lo veas. Yo soy de esa idea. De plano, ya dijeron allá en Viña del Mar de que ahí no van a restringir a nadie y que se vale, ¿no? Personalmente no me gusta, pero vaya, es lo que está sonando ahorita, es el género más escuchado en el mundo. O sea, ya no es regional mexicano, es el internacional mexicano. Exacto. Entonces, está muy interesante este caso. A mí sí hay dos canciones de él que me gustan, la verdad. Ella baila sola, está bonita. Sí, 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 la verdad. Pero, pero, este, pero sí es verdad, o sea, en el fondo, pues es una apología de, 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 de. Sí, de muchas cosas. De muchas cosas. De su opinia, de delitos. Claro. Y ahí si, John, pues no voy a favor de eso. Que te sigan en el Terri, ya saben, Neira Villa. Arroba de Neira. Gracias. Besos. En La Mujer Actual, estamos codo a codo contigo. Hoy voy a contar la historia del arrepentido. Hola, amigos de La Mujer Actual. Soy Gaby Pérez Islas, o Gaby Tanatóloga, como me conocen en redes. Y lista y ansiosa por comenzar los propósitos del Año Nuevo. No empieces a dejar pasar los meses sin llevarlos a cabo, porque luego, como decimos coloquialmente, se nos junta la ropa que planchar. Es importante que cada mes sepamos que podemos poner una palomita en aquello que nos propusimos. Ser mejores, estar mejor, llevar una vida más saludable, ser más activos. Lo que sea que hayan sido tus planes, es el momento de llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacer para que no se nos acabe la gasolina y empecemos a caer en las viejas manías o en la usual flojera? Creo que es mantener muy claro la brújula hacia el horizonte donde quiero llegar. ¿Cuál es el objetivo final? Bienestar. No se trata de caber en un vestido para un evento. Se trata de estar sano, conservar mi movilidad, disfrutar la vida. Cuando tu objetivo es así de grande, encuentras el cómo. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Y si sienten que necesitan un poquito más de empuje para cumplir esos propósitos, no dejen de leer mi libro, Viajar por la Vida. Estoy segura que les dará ese empujoncito cariñoso para que el viaje de su vida sea exitoso. Bendiciones. Gaby, querida, gracias por esta cápsula tan interesante que nos va muy bien en el arranque de este 2024. Recuerden leer a Gaby, tiene muchos libros interesantes. Ella ya nos habló ahora de uno que les recomiendo yo también. Y los libros de Gaby, Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la Vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, La muerte del amor, Sacó en coautoría, Tu camino para sanar, Doce pasos para cuidar de ti. En fin, todo lo que tiene el sello de Gaby es calidad. Les recuerdo que está en todas las redes sociales, Gaby Tanatóloga, su página, Gaby Tanatóloga.com.mx, Sus Tanatotips, en fin, el podcast Después de la Pérdida, gracias a mi Gaby, que es parte muy importante del programa La Mujer Actual. Vamos a cambiar de página. En esta revista familiar por excelencia, vámonos a atender la salud bucal de los niños. A unos les trajeron o Santa Claus o el Niño Dios o los Reyes Magos, que los patines, que la bicicleta, este, pues muchas, ahora traen unos aparatitos ahí que yo he visto unos accidentes terribles en unos aparatos donde parece que nada más te subes y las dos llantitas y que tú con el equilibrio he visto cómo caen para adelante y para atrás, no solamente niños, adolescentes, adultos, y de veras está peligroso. Caes de frente, te fracturas un diente, no, no, de veras, esto es algo que debe ser atendido de inmediato. Tenemos afortunadamente la fortuna de contar con la amistad del doctor Alfredo Gilbert Reisman, que pues tiene Smile Center y el doctor Gilbert en su equipo tiene una especialidad que a mí me parece maravillosa y que tiene que ver con los niños, la odontopediatría. Y quien está al frente de esta área es una mujer con un ángel enorme que ha estudiado perfectamente todo este tema, que sigue estudiándolo siempre y es muy amiga de los niños y las niñas, muy amiga de los papás de los niños y las niñas, hasta de los abuelitos. Es la doctora Mariana Abril Espinosa Ishiguara. ¿Cómo estás? Bienvenida, feliz año. Igual, feliz año, qué bonita presentación, muchas gracias. Es que eres una doctora de veras ideal, tú escogiste perfecto tu profesión. Qué bella, muchas gracias. Tienes un angelote, juegas con los niños, ni cuentas se dan y ya les estás acá arreglando el dientito, ya les estás revisando. Poniendo la agüita de hormigas, ¿verdad? Agüita de hormigas. Luego ni cuentas se dan. Mi vida. Muy bonito. ¿Va bien la vida? Todo muy bien, Janet. Muchísimas gracias, qué linda. Qué bueno que estás aquí. Padrísimo, felices, en consulta, con mucha, mucha afluencia de pacientes y esperemos que cada vez con menos incidentes después del tema que vamos a tocar, que son los traumatismos dentales. Es muy buen tema, pero vayan a las limpiezas dentales, vayan a aplicarse sus selladores, aunque todavía no le sale el primer diente al niño, vayan a revisar esas encías para que nos guíe la salida de los dientes. Por favor, lleven a los bebés. Por favor. Desde ahí es importante. Pero sí me preocupa mucho esto de los traumatismos porque, pues sí, puede ser por algo, porque están usando por primera vez de los patines, como todo lo que dije al principio. Sí, claro. Pero bueno, cualquiera, un banquetazo. En la escuela, el mayor índice de accidentes es en casa, en la escuela y en los parques. Pero hoy día de Reyes, bueno, en esta temporada que están estrenando lo que tú ya mencionaste, sí, cada vez hay más aterrizajes forzosos y frenado con los dientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Qué fuerte. A ver, lo primero que dice uno, ¿qué te rompiste? ¿No? Sí. O qué rompiste. O qué rompiste. Pero cuando llegan así, cuando se levantan de la caída, uno no quiere como que necesita ver, pero no quiere ver porque hay sangre. Claro. Y entonces, este, la boca, la boca es sangrona, ¿verdad? Esto es un punto muy, muy relevante, Janet, porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer como cuidadores o como papás, como abuelitos, como maestros, es conservar la calma. La boca, la cavidad oral es de las más vascularizadas. Cabeza, boca y cuello es puntitipuchal de sangre, ¿no? Entonces, cualquier rasponcito que lleguemos a hacernos, eso parece película de Tarantino, sangre por todos lados. Y entonces, cuando el niño azota, perdón que lo hable de esta manera, pero vamos a bajarle, vamos a bajarle el estrés al asunto, porque los papás se me estresan demasiado. Pero, ¿cómo no? Entonces, cuando el niño azota o frena con los dientes, hay una cantidad de sangre impresionante y los papás se me alteran muchísimo y eso les impide pensar, les impide reaccionar de manera adecuada. Entonces, lo primero, papás, es dalai, mantenga la calma, no pasó nada, si eso parece, solo acuérdense que es muy vascularizado y que va a sangrar. Entonces, tratar de limpiar, relajarnos, porque aparte nosotros le pasamos todo el estrés al niño. Entonces, si la mamá comienza a arrancarte los pelos y a sentirse culpable porque el niño azotó, eso no ayuda mucho. Entonces, primero, guardar la calma. ¿Y luego? Sale. Después, hay varias cosas que pueden llegar a pasar, pero una de las principales es que el diente se salga de vacaciones. ¿Completo se salió? Sí, a eso se le llama abulsión. Entonces, el niño azota y se levanta y ya no tiene el diente. Entonces, lo que tenemos que hacer después de guardar la calma, primero que nada es, uno, si el niño se desmayó, si el niño vomitó en proyectil, es decir, como exorcista hacia enfrente, o si el niño tiene moradita la parte de abajo de los ojos como panda o tiene agua en los oídos, el dentista puede esperar, Janet. Primero, lo primero es lo primero. Si pasaron una de estas cosas que ya mencioné, hablar de inmediato a urgencias o llevarlo a urgencias, porque corre riesgo la parte neurológica del niño. Ok. Entonces, pero si el niño está bien, si se para y solito dice, si vemos que todo está correcto, inmediatamente hablamos al doctor, buscamos el diente por ahí, a ver si anda regado. No limpiarlo, mamitas, papitos, no lo limpian. Nada. Nada. Así como está, buscan la farmacia más cercana o la tiendita más cercana o en casa, leche fría, leche pasteurizada fría, ponemos el diente, así como está, sin sacudirlo, sin limpiarlo, porque luego las mamás me lo entregan impecable, impoluto. Ya le pasé el estropajo y el cloro, no, 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 nada. No, porque esa carnita que vemos en el diente es el ligamento periodontal, que es el que nos puede ayudar posteriormente a recolocarlo y que pegue, como si fuera una plantita. Y así es. Nada más. Entonces, no limpiarlo, ponerlo en solución fisiológica en caso de que tengamos una farmacia o ponerlo en leche fría. Exactamente. Y luego, luego, pues, marcar. Mientras más pronto se atienda el traumatismo, mejor pronóstico va a tener. Eso, a ver, sea diente permanente o diente de leche. Sí. Diente permanente o diente de leche, ¿sale? Claro que los tratamientos son muy diferentes en las edades tempranas que en un adolescente, por ejemplo. En un diente permanente, el cuidado va a ser mucho mayor. Y la interdisciplinariedad también, porque vamos a requerir de otros especialistas en el área, porque el diente ya es permanente. Seguramente, papá, y aquí les pido mucho, mucho, mucha cooperación. Seguramente los van a mandar con el cirujano plástico en caso de que haya que reparar tejido blando. Ajá, labio, para que quede bonito, ¿verdad? Este... Me encanta. Es que amo a la doctora Abril. Yo me la llevo a mi casa en este momento, nomás que no se deja. Es que la adoro, la adoro. Gracias, mamá. Sí, pero sí, porque si no se queda ahí, que no le hagan nada más un tru-tru y ya. Sí, no, no, no. Ahí sí se requiere de cirugía plástica. Es muy delicado. Exacto, es muy delicado. Niño o niña, cualquiera de los dos. Claro. Los papás se me desesperan y me dicen, doctor, es que ya me mandaron aquí, ya me mandaron allá. Pues ni modo. Primero lo primero, ¿no? Entonces, y si es necesario un plástico, pues un plástico. Un cirujano plástico. Ajá, para que la sutura quede preciosa y no se note que el trancaso estuvo ahí. Eso lo va a agradecer el niño o la niña cuando crezca. De verdad se lo digo. Sí, porque él... Entonces, sería el cirujano plástico. Endodoncista. A veces un maxilofacial, si la fractura fue ósea. Pero bueno, no se estamos... Pero es que puede ser. Todo eso puede pasar y a veces ya es un equipo multidisciplinario que tiene que ver esa criatura y pues ni modo. Sí. Este, pobrecitos, ¿no? Sí. Ahora, lo primero que pasa es que se inflama. Eso de poner hielo luego, luego, en lo que vamos al doctor y todo, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo. De hecho, primero guardar la calma, buscar el diente, a ver si anda por ahí. Hay veces, Janet, que los dientes se esconden, como tortuguitas se meten porque el trancaso fue directo y entonces ¡plam! El diente se subió, no se salió. Exacto. Y entonces el papá está como loco buscando, no pasa nada. Para eso es bien importante que el especialista tome una radiografía. Claro. Para ver que los dientes estén ahí. Vámonos a un corte. Ahí nos quedamos. Regresamos con la doctora Abril Espinosa. Yo sé que ella quiere en su número telefónico. Se los doy después de este bloque, simplemente como información. Este próximo domingo en La Mujer Actual, Bárbara Tijerina, experta en lenguaje no verbal, nos dirá las claves para tener éxito en la entrevista de trabajo. Ropa, postura, todo cuenta. En Naturismo y Nutrición, Margarita, naturalmente. Las consecuencias de las hernias discales y dolor ciático con el terapeuta Juan Carlos Armenta. Yvonne Vargas, especialista en capital humano con la actitud que debemos tener para un cambio laboral. Te esperamos a las 10 de la mañana por Radio Fórmula, Internet y Telefórmula. Seguimos aquí en La Mujer Actual con la doctora Mariana Abril Espinosa Ishiwara, odontopediatra colaboradora de la Torre Médica Smile Center, con el doctor Alfredo Gilbert Reisman, a quien mandamos un saludo muy cariñoso. Estamos hablando de qué pasa cuando una criatura se cae, cuando se pega en la boca y se fractura un diente. Estos traumatismos dentales que deben ser atendidos lo más pronto posible. A veces, como dice la doctora, se pudo haber salido el diente con el impacto, se pudo haber metido. Se esconden, se meten. ¿Cómo se llama eso? Intrusión. Intrusión. O sea, se va a la encía, se va para adentro. Se pierden por completo, se esconden. Por eso es la radiografía. Exactamente. Bueno, siempre van a sacar una radiografía. Ajá. Pero también se pudo haber roto, nomás se fracturó. Ajá. Como cuando nos rompemos la uña, así se rompe un pedacito, clic. Y entonces, depende del tamaño del pedacito, también se les pide a los papás que si lo encuentran, lo guarden, porque a veces se puede recolocar. Ajá. Lo más importante en estos casos, Janet, cuando se rompe un pedacito, es que el seguimiento, bueno, en todos los casos, ¿no? Pero que hay un seguimiento radiográfico, porque a veces el golpe es, a veces ni se dan cuenta los niños, porque azotaron y siguen jugando, o por la vergüenza, por la pena de que papá, mamá no los regañen, se quedan calladitos y nomás se inflama el diente, pero no dicen nada. Y está medio despostilladito y meses después el diente cambia de color. ¿Qué pasó? Pues que la pulpa, el tejido pulpa, el nervio, el corazoncito del diente se inflamó, como pues cualquier trancaso, pero como el diente es muy duro y no tiene pa' dónde, la pulpa se necrosa. Se muere. Se muere. Y entonces, pasan los meses, pasan los meses y llega la mamá y me dice, oye, Abril, fíjate que trae una bolita en el diente, pero no tiene caries. ¿En el diente? Bueno, en el diente no, perdón, en la encía. Ah, en la encía. Tiene una bolita en la encía y no tiene caries. Y yo le digo, ¿se cayó? Y la mamá, no. Y el niño nomás me pela los ojitos. Se me caí, pero no dije nada porque me iban a regañar. Y entonces, lo reviso y trae ahí la despostillada. Y pregunto, ¿con qué te pegaste? Y el niño, sepa, sepa, Juárez. Entonces, el diente cambia de color y la mamá me dice, oye, ¿pero por qué pasa esto? Pues ya les explico. Es que en el traumatismo, la pulpa se inflamó, se necrosó. Y todo este tiempo que no se ha revisado, la pulpa se fue muriendo poco a poquito, poco a poquito. Y entonces, lo que hay que hacer es una endodoncia. Puede ser en diente permanente o puede ser en diente temporal. Y entonces, nada de que después lo va a mudar y ya lo va a perder y ya. No, no, debe ser atendido. Debe ser atendido. Cualquier emergencia, bueno, mientras más pronto se atienda, mejor pronóstico tiene y un tratamiento más acertado y más oportuno. Exacto. Entonces, igual hay veces que se cae el pedacito de diente, se repara y se le dice, se le explica al papá, pueden pasar estas cosas. Puede ser que el diente tarde en caerse, puede ser que el diente se caiga más rápido, puede ser que cambie de color. A este cambio de coloración se le llama discromia. Entonces, el papá ya está pilas porque lo está revisando constantemente. Ya está avisado. Exacto, ya está avisado. Y en cuanto el diente se pone morenito, al dentista. Porque hay que, a veces, no siempre, hay que hacer endodoncia. Eso es. Esas son varias citas, ¿verdad? Exacto. Sí, no, no, solamente es una. Siempre, cualquier enfermedad, cualquier traumatismo, sobre todo si es dental, tiene que llevar un seguimiento radiográfico para ver todos los cambios que el diente presenta. O sea, porque pueden haber tres cosas, básicamente. Que el diente cambie de color, que es la discromia. Que el diente se le haga la raíz pequeñita, entonces que se caiga antes de tiempo. Y es cuando los papás me dicen, es que solo tiene cuatro años y ya se le cayó el diente. Yo digo, pues es que se dio un trancazo, ¿no? O que tarde mucho en caerse. A eso se le llama anquilosis. Es decir, que el diente como que se quede pegado al hueso. Y entonces no se mueve. Y no se mueve. Y hay que sacarlo con mucho cuidado. Eso es. Bueno, ¿cómo le hace una odontopediatra para mantener la calma en el niño, en el paciente? El paciente, la mamá se queda afuera, ¿verdad? No siempre, Janet. Hay veces que sí. Cuando la mamá no me ayuda, con mucho cariño, con mucho amor, les tengo que pedir que se salgan a tomar aire. Porque el vínculo entre la mamá y el niño es muy importante. Si el niño ve que la mamá está quedando pelona del estrés, pues entonces yo le digo, mamita no me está ayudando, por favor, espéreme afuera. Y relájese y cuando usted esté tranquila, le va a poder transmitir esa tranquilidad al niño. También. Pero si no, la mamá me ayuda. Hay mamitas muy, muy, muy cooperadoras, muy conscientes, que respiran y lloran por dentro, pero me ayudan. Y hay otras que no. ¿Qué hace un niño cuando ve una jeringa, por ejemplo, cuando está con el pediatra? Ya sabemos, a veces, a veces, pues sí, pero hay niños que no son tan complicados, pero hay niños que sí, que tienen fobia por las cosas. Que los tenemos que alcanzar en el elevador. Exacto. Sí. Este, pues mira, Janet, primero no espantarlos. Lo primero que hacer, ya que se cayó, que vimos que no pasó a mayores, le damos una paletita, que no tenga chochitos, por favor. Una paleta para que se desinflame mientras se limpia la zona. Ah, sí, la paleta. Sí, la paleta es súper padre. ¿De hielo? De hielo, sí. Claro, no de caramelo. No. Y sin chochitos. Y en ese lapso, en lo que va de un lado para el otro, cuando llegamos al dentista, mamás, papás, no me los asusten, por favor. No les digan, es que te van a inyectar y si no te portas bien. Porque el niño ya va estresado de por sí, por todo el cortisol que liberó en el momento del azote. Entonces, tranquilizarlo. ¿Qué te pasó? Ay, ya rompiste el piso, no te preocupes. Ahorita lo arreglamos y vamos a ver al doctor. Nosotros como odontopediatras tenemos la obligación de estar calmados, de tratar. Por dentro quizá nos estemos muriendo, pero por fuera tenemos que proyectar tranquilidad para que el niño también se sienta tranquilo y el papá también. Claro. Y tienen todas las herramientas ustedes. Claro, no, nosotros jamás, en la medida de lo posible, jamás vamos a permitir que el niño vea la jeringa. Porque visualmente es muy impactante. Sí. Entonces, a veces yo, todos los especialistas tenemos nuestras tácticas y nuestras estrategias y entonces el niño a veces ni cuenta se da. Les ponemos una película, les platicamos, todo hacemos, nos paramos de cabeza. Hay consultorios preciosos, adaptados precisamente para los niños. Por eso la especialidad que me parece hermosa. Sí, en ocasiones cuando hay una imposibilidad de atenderlos en odontopediatra, porque estuvo en la playa, porque el golpe fue en Chincultic de las manzanas y no había odontopediatra, bueno, pues no hay de otra. Pero cuando pueda ser una consulta especializada siempre va a ser lo mejor. El niño va a ser más acogido como niño, ¿no? Visualmente el niño va a entrar y va a ver mucho color, va a ver mucha tranquilidad. No va a parecer eso un doctor. Si lo primero que hace es llegar ahí y ve un quirófano, ve todo frío, todo oscuro, bueno, oscuro no, lo ve todo claro, pues el niño se espanta. Pero si llega y ve una tele, ya se le olvidó el trancazo. Sí, es cierto. Si llega y ve un peluchito que le está diciendo cómo portarse bien, pues también va a estar todo bien tranquilo. Y todas esas herramientas. ¿Nos van a ayudar? Son parte del trabajo profesional de un odontopediatra. Sí. Y luego las manos, las manos expertas que, pues el niño, como decías muy bien, Abril, el niño no tiene que estar sintiendo dolor ni, este, vaya, hay niños que cooperan ya con toda esta infraestructura que ustedes tienen. El niño coopera para su tratamiento. Esa información que tú estás propiciando, estos papás van a conservar la calma y vamos, van a seguir estos pasos, ya van a estar enterados, ya van a estar informados en caso de que llegara a pasar. Todos los niños, Janet, todos, en algún momento van a azotar. Solamente hay que... Se van a caer alguna vez. Exacto. A ver, pero a ver, a veces es con las mesas, ¿no? Sobre todo con las mesas. Con las mesitas de centro, con... Ahí es donde pácate las... Clásico. Es el clásico, el 85% de los casos es con la mesa y porque están jugando con las sillas. Entonces, hay que, no hay que olvidar que son niños, que se van a golpear en algún momento, pero hay que minimizar el riesgo. Siempre estar observando, no ser mamá helicóptero sobreprotectora, pero sí cuidarlos mucho, estar vigilando, checar sobre todo los primeros, los dos años, cuando el niño aprende a caminar, o sea, está aprendiendo, no sabe, y frena con lo que puede. Claro. Muchas veces eso son los dientes. Pues sí, claro. Doctora, tú estás, das consulta de lunes a... ¿Qué? De lunes a sábado y cuando hay urgencias, pues los domingos también. Sí. Porque una urgencia se presenta. Sí. Entonces, y qué bueno que estás tocando este tema porque retomando, es muy importante, Janet, la paleta de hielo y en caso de que se pueda, los papás ya saben perfectamente la cantidad y el medicamento que les hace más efecto, ya sea ibuprofeno o paracetamol. Para que quita el dolor. Exacto, para que cuando el niño llegue a la consulta ya llegue un poquito más desinflamado, llegue más tranquilo y ya esté todo bien. Como información, les dejo el teléfono de Smile Center 5552-860440, es el que es más fácil. Claro, ahí luego luego. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Feliz año, nos vemos pronto para seguir con estos temas. Claro que sí. Un placer, gracias a ti. Gracias, doctora. Hola, soy Janet Arceo, si quieren redes sociales, pues es muy fácil. ¿Cómo te siguen, doctora? Como Ishiwara Odonto en Instagram y como Doc Ishiwara Odonto en TikTok. Ishiwara, W, ¿verdad? Ajá. Ishiwara. Y latina S-H-I-W-A-R-A. Perfecto. Está medio chistoso, pero. Ishiwara. Así me tocó. Hasta la próxima vez. Así es la cosa. Bye. Quédense aquí, soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55, 52, 79, 22, 90. Y 55, 52, 79, 57, 90. A mi perro chocolo le gusta bailar. A mi perro chocolo le gusta bailar. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual porque hoy es día de platicar con el doctor Alejandro Cabrera. Este medicazo, magnífico veterinario zootecnista con especialidad en etología, director de UCAPSA, la Universidad para tu Perro. Un hombre comprometido con nuestras mascotas. Gracias, gracias Ale por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Gracias a ti por la invitación. Ya sabes, con mucho gusto. Siempre me gusta que vengas al programa. Siempre tenemos preguntas del público. Se van acumulando. Y ahí vamos y te tocamos para que nos abras la puerta de UCAPSA, la universidad para tu perro y poder entrarle a todo lo que nuestro público quiere saber. Dice Alejandra León, de la Alcaldía Escapotzalco. Desde la pandemia había trabajado desde casa. Siempre mi perro estaba a mi lado. Sin embargo, tuve que regresar de manera presencial a la oficina. Ahora mi perro no quiere comer. Hace destrozos en la casa. Cuando antes no lo hacía. Y dicen los vecinos que se la pasa ladrando y chillando. Ya no sé qué hacer porque ya los vecinos también están desesperados. Yo no lo oigo, pero ellos sí. Claro, es un problema que sí se suscitó mucho con la pandemia porque hubo un hiperapego con los perros, ¿no? Estaban 24 horas con el perro y eso para el perro le genera, pues el perro feliz de la vida, pero genera muchísima dependencia. Y se genera un comportamiento que en metodología se le llama la ansiedad por separación. Entonces el perro, pues lógicamente al estar 24 horas con esa persona por mucho tiempo y de repente se va, pues para el perro es como un abandono y siente que se muere porque está perdiendo a su proveedor principal. Y entonces el perro no sabe qué pasa y lógicamente entra en depresión. Las características comportamentales de este problema normalmente son o que se quedan ladrando, pero pueden ladrar tres horas seguidas o se vuelven destructivos. Tú te vas al cine, regresas y destrozan tus alas. La otra es la depresión de la anorexia. No come, llegas tú y come. Y la otra es lo que le llamamos el hiper saludo. O sea, en el momento que tú llegas te hacen una fiesta del tamaño del mundo. Brincante. Brincante, chilean. Y te hacen muchísimo. Se hace pipí. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque explotan, ¿no? Es una emoción altísima de gusto de que llega la persona principal y entonces se genera un desahogo y empiezan a echar chisguetitos a algunos perros de orina. Exacto, exacto. Que no controla. Todo eso está mal, o sea, no está educado. Sí, es que lo primero que tienen que aprender, pero todos los dueños de perros, es que al perro hay que enseñarle a estar sin uno, a estar sin ti. O sea, no generar dependencia, es lo que nosotros decimos, bueno, no mamitis, no papitis. Así es. En este caso es lo mismo, no dueñitis, ¿no? Entonces, que el perro sepa poder estar sin ti y sin que entre en un problema de ansiedad. Y entonces, pues hay tres cosas que les podemos recomendar a todos, tengan problemas o no. Uno es que aunque estén en su casa, no estén con el perro. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes un patio, tienes una terraza o una jaula o algo, sácalo mientras tú estás haciendo tus actividades de tu casa, limpiando, cocinando, estudiando, lo que sea. O sea, pero que el perro no esté pegado, porque si no estás generando lo que llamamos en veterinaria el perro velcro. O sea, el perro que va pegado a ti a todos lados, te paras y va a la cocina. Vas a la recámara, te acompaña a la recámara. Es que muchos lo ven como cualidad hasta que se convierte en un problema. Exactamente, hay gente que a mí me contesta, es que a mí me encanta que me siga a todos lados. Pero no te das cuenta que estás pensando en ti, porque cuando tú te vas al cine, o sea, al perro no le puedes explicar, ahorita vengo hoy al cine, no te preocupes. No, el perro entra en shock. Es como el ejemplo clásico, si alguien lo ha vivido, que tú traes a tu hijo chiquito de cinco años y vas a una plaza, y de repente se te pierde por dos minutos tujo, se te sale el corazón. No, no. Se te sale el corazón. Eso es lo que siente el perro cuando tú te vas al cine, y al perro no se lo puedes explicar. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar al perro? A estar sin uno, o sea, relájate, y lo que va a aprender el perro es que yo regreso. No te preocupes, salgo, pero regreso. Entonces, el perro empieza a tener un comportamiento, pues ahora sí, ya en calma, relajado, porque sabe que su proveedor regresa, pero eso hay que enseñarlo y por eso es importantísimo no estar todo el día con el perro porque se genera el perro velcro. Otra recomendación es, en clásico, no despedirse porque la gente, ahorita vengo chiquito, no te preocupes, voy al súper, ahí cuidas la casa, pórtate bien y le echan unos rollos a los perros que cuando el perro por lógicamente no entiende qué le estás diciendo, pero lo que sí sabes es que ya te vas, entonces cada vez que tú le echas ese rollo el perro ya lo metes en ansiedad, ya lo metes en angustia y entonces el perro sí se friquea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ayudarlo, por ejemplo, que es clásico, que la mujer coge la bolsa, las llaves del coche y se va. Pues ahora que coja la bolsa, las llaves del coche y se regrese a desayunar. Entonces el perro dice, ah caray, no te fuiste. Que el perro, que no sepa en qué momento me voy, me voy y me voy. Y la última es, cuando llegue, no saludar al perro. O sea, si yo entro a la casa, el perro me hace fiesta, no lo pelo, entro de forma seca, no lo veo, no lo toco, para que no haya ese recibimiento, ese volcán de emociones que se desbordan, porque también el dueño también empieza, ah, hola, ¿cómo estás? Ay, no bueno. No, 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 es que luego, luego le habla, ay, ya llegué a mi vida. Exacto, exacto, entonces. Y eso es diario, entonces para el perro, pues se está esperando tres horas, a qué horas llegas, a qué horas llegas, a qué horas llegas, y cuando llegas, pues explota el perro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer al perro, pues como yo digo de broma, un miembro más de la familia, tienes hijos grandes, llegas a tu casa, ya llegué, que bueno, ya no te hacen fiesta, no te pelas, ni no pasa nada. Entonces, hacer que el perro, ya en el momento que tú llegues, entonces tampoco se desborde. Y cinco minutos, ocho minutos después, salúdalo. Pero lo importante es que no sea en el momento de la llegada. Claro. Para que no haya relación con esa entrada. ¿Ok? Entonces, esa es una buena opción. Y si el perro trae ya mucho problema, pues ayudarlo con algunas flores de baja, algo, y hacer algún tipo de terapia de salidas. Salir un minuto y regresar. Que el perro aprenda que el salir, yo regreso. Y poco a poco ir incrementando esa salida. Y si trae problema, pues entonces sí que busque un agente, un metólogo que le ayude a hacer toda una terapia y a lo mejor tenga que medicar al perro. Exactamente. Buenísimas las respuestas. Espero que, Alejandra León, con todo esto, si tienes duda, puedes hablar a UCAPSA, al 55-58-48-03-55. Ahí te van a orientar. Y sería muy bueno que fueras con tu perrito a tomar las clases a UCAPSA. Siempre sirven y sirven mucho, mi querido Alejandro. Sí, sí, siempre. Y que el dueño sepa un poquito más de perros para que la relación mejore entre humano perro, ¿no? Exacto. Aquí tengo otra llamada de Patricia Alcalá, de la Alcaldía Gustavo Amadero. Dice, llegó un perro nuevo a casa. Es un labrador de dos años. Ya teníamos un pastor alemán de seis años, pero pues no lo acepta. Al labrador no lo acepta para nada. Le gruña, le ladra, no lo deja comer. ¿Qué puedo hacer para que aprendan a convivir? Bueno, eso es normal, porque la gente cree que, tengo otro perro, bueno, ahí le voy a llevar otro perrito al otro para que no esté solo. No, hay perros que dicen, aquí no me traigas a nadie, yo estoy muy bien solo, porque le llevas un intruso. Entonces, lo que hay que hacer es todo un protocolo de presentación, porque no es como yo quiera, sino es como quieran los perros. Y hay perros que hay momentos que dicen, yo no quiero otro intruso aquí. Entonces, si yo quiero tener un perro, pues la mejor manera de presentar a un nuevo miembro, a un nuevo perro, es en un lugar neutral. O sea, salirse a la calle y caminar con los perros, no muy cerca, sino que se estén viendo. Y a lo mejor este protocolo te puede tardar quince, un mes, en que los perros se van aceptando. Pero llegar a tu casa y aventarle un perro extraño a tu perro, donde ese perro lleva varios años de vivir en ese territorio, donde ya posee ese territorio, y tú le avientas uno nuevo, el perro va a decir, hazte payasus, ¿qué haces aquí? Ok. Y entonces, hay perros que no lo va a aceptar. Y entonces, pues lógico, si el otro perro está comiendo, pues no le va a dejar que se acerque a su comida. Puede haber lo que se llama protección de recursos valiosos. Entonces, tiene que haber una presentación paulatina, poco a poco, del nuevo intruso que va a llegar a la casa. Lo ideal es que lo hagan en lugares neutros, neutrales, o sea, fuera de casa. Y poco a poco los vamos introduciendo. Hasta que veamos que ya no se tiran más la onda, ya pueden olerse, y es cuando les doy chance de que se huelan, de que empiecen a hacer cierto contacto. Pero no así de golpe. Lo que está haciendo el otro perro es lo más normal que puede pasar. Es normal. Yo digo que todo esto que desconocemos debe ser visto siempre. Ojalá que antes. La prevención es lo mejor. Antes de que llevemos el perrito a casa, hay que preguntarle a un especialista. En este caso, a mi amigo Alejandro Cabrera, que tiene una experiencia muy amplia. Es un médico veterinario, pero además como director de UCAPSA, reconocido por muchas instituciones a nivel nacional e internacional, porque tiene toda la experiencia y la sensibilidad para tratar a los animales, cosa que nos falta, porque nosotros hacemos la adopción o la compra por impulso, pero nos falta información. Así que acérquense a UCAPSA. En redes sociales los encuentras muy fácil. Su página es ucapsa.mx. En Facebook, UCAPSA. La universidad para tu perro. Facebook, UCAPSA. Así nada más. En X, arroba UCAPSA. Y el teléfono 5558-4803-55. Se nos acaba el tiempo. ¿Quieres agregar algo, Alejandro? No, pues estamos a sus órdenes. Te agradezco mucho la invitación. Te deseo que todo este año sea de mucha salud. Que así sea para todos. Gracias, Ale. Nos vemos pronto aquí en La Mujer Actual. Gracias a ustedes. Un beso. Saludos. Gracias. Continuamos en La Mujer Actual. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Las fiestas decembrinas han quedado atrás. Y así de rápido, ya se fueron las dos primeras semanas de este 2024. Lleva algo de prisa el año. Y si no te aplicas, te dejará atrás. Y cuando menos sientas, será imposible alcanzar el tiempo perdido. Y simplemente verás pasar un año más de tu vida. Así que deja el letargo y acompáñame a disfrutar de estas propuestas que a continuación te hago. El Colegio de San Ildefonso presenta la exposición más completa del artista de origen mixteco, Sergio Hernández, considerado uno de los más importantes exponentes contemporáneos de la plástica mexicana. A lo largo de siete salas, se exhiben 143 obras divididas en cuatro secciones, donde el trabajo desarrollado en diferentes técnicas como madera grabada, arena sobre lino, óleos, gráfica, cerámica y plomos, dan una idea clara sobre el artista oaxaqueño, que entre otras cosas, plasma sus sueños, pesadillas y visiones. Su obra es tan vasta que figura dentro de las colecciones permanentes de diversos museos alrededor del mundo. México, Alemania, Italia y Estados Unidos son algunos de ellos. La exposición Sergio Hernández te espera con las puertas abiertas hasta el 28 de enero. Consulta los horarios del museo, ponla en tu lista y visítala. La exposición colectiva El fin de lo maravilloso, Cyberpop en México, reúne el trabajo de varios artistas que utilizan el montaje digital, circuit bending, realidad virtual e inteligencia artificial como parte de su estrategia creativa para expresarse. Como punto de partida retoman dibujos animados conocidos, así como imágenes corporativas y publicitarias de los años 90 principalmente. La muestra lanza una mirada hacia la cultura del consumo, la crítica político-social, el capitalismo, la globalización, las redes sociales y hasta la tropicalización de los memes. El fin de lo maravilloso Cyberpop en México se presenta en el Museo Universitario del Chopo hasta el mes de mayo. Pero déjame hacer un paréntesis. En esta realidad donde ya casi nada sorprende, donde estás a un clic de lo que sea, donde el consumismo se desborda la menor provocación, donde casi cualquier cosa se vuelve tendencia gracias a entes que deambulan por el mundo llenando de likes a lo más simple y banal, ¿qué es lo más maravilloso que te sigue sorprendiendo? El Poliforum Siqueiros lleva ya algunos años cerrado al público por remodelación y no se ve para cuándo reabra sus puertas. Ubicado en la colonia Nápoles, dicho espacio tiene el mural más grande del mundo, la marcha de la humanidad en la Tierra y hacia el cosmos, justo el que se aprecia desde Avenida Insurgentes. Obra realizada por el muralista David Alfaro Siqueiros y auspiciada por Manuel Suárez y Suárez, un próspero empresario de origen español, que hizo todo lo necesario para llevar a cabo esta obra, incluso sacar al artista de Lecumberri, pues se encontraba preso por disidencia social, básicamente por ser comunista. Y es por ello que hoy lo recordamos a 50 años de su fallecimiento. Interactuemos, sígueme en X, antes Twitter, arroba Guillén-R7 y fluyamos a través de las letras. Para Jane Darceo y la mujer actual, Sergio Guillén. Muy bien, Sergio, gracias por esta cápsula que siempre nos lleva a ser más curiosos con la cultura, a buscar otras formas de entretenimiento con la familia. Gracias, Checo Guillén, me caes muy bien. Sí, sí, te dije Checo, sí, para el arranque del año, con todo mi cariño. Y bueno, damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y tengo aquí a mi queridísimo, a mi amigo. Bueno, primero pónganle su tema, por favor, para que entremos en materia. Jaime Kurt está en la mujer actual, mi Jaime querido, bienvenido a casa. Buenos días, feliz año. Oye, feliz año, Janet, Ibet, Alex, Ingeniero Lalo, a todos ustedes, pero principalmente quienes están enfrente de las bocinas o de las redes sociales en las pantallas. Muy buenos días, feliz año, Yaren, muchísimas gracias a todos ustedes de la mujer actual. Pues, enos aquí nuevamente, muchas gracias. Hoy tenemos mucho que hacer. Bueno, es que a Jaime Kurt lo veo desde diferentes ángulos. Por un lado está Outline Radio, que les invito a que escuchen la casa de la música buena y buena, de verdad, bien elegida. Siempre Jaime nos tiene una propuesta interesante. Nada más entran así a Outline Radio punto com y tienen ahí horas y horas de música buena, en verdad. Y luego, por otro lado, Jaime Kurt es el creador de bioconciencia. Y cuando juntamos este trabajo que Jaime hace, y de verdad, de una manera muy, muy, muy desde adentro, no hay otra manera de llegar a bioconciencia si no es desde el ser, ¿verdad, Jaime? Claro, la sinceridad es muy importante. Desde el ser, tú ahí, ahí, tú presente, porque estudias todo el tiempo bioconciencia, nos llevas al punto exacto para ir tratando de estar en equilibrio, para sentirnos bien, para disfrutar esta vida, para entender de qué se trata, ¿no? Sí, para vivir mejor, simplemente. Vamos a vivir mejor es el lema que usamos en bioconciencia, ¿no? En el website, bioconciencia, vamos a vivir mejor. Me encanta. Y entonces, hoy, a ver, ¿qué se te ocurrió para este primer programa tuyo de este 2024? Bueno, primero quiero pedir a lo más alto que todas estas siguientes palabras, todas ellas, todo lo pronunciado se eleve, y allá arriba se transforme en una súplica para la paz en Israel, en el mundo, hacia la paz completa. Bueno, como titulamos esta aportación, Janet, es Música y Bioconciencia, pero como subtítulo, Canciones de Animalitos, Las Vacas y el Salmo 98.1. ¿Cómo dice el Salmo 98? Es Mismor, un salmo, cantemos a Shem un canto nuevo, pues él ha obrado maravillas. Pero vamos a empezar por las canciones de Animalitos, para irnos muy tranquilos. O sea, afortunadamente tenemos muchas canciones de Animalitos muy famosas, son muy conocidas. Hemos tenido el mérito de transitar, Janet, por una vida en la que nuestra niñez se vio cobijada por los cuentos relatados por Walt Disney, por las canciones de Cricri, y ya con ganas de cubrir más años, hasta burbujas. Con Walt Disney y con Cricri tenemos para varios programas para recordar su música, sus cuentos y sus enseñanzas. Algo es esencialmente espiritual a recordar, que un cuento popular, un relato popular, los cuentos vienen de esferas espirituales elevadas. Grandes verdades espirituales nos llegan con vestimentas literarias de cuentos y relatos, expresado de otra forma. Un buen cuento nos comparte grandes enseñanzas espirituales, principalmente los relatados por Walt Disney en sus primeros 40 años. Pero esto es de canciones de Animalitos, así que continuemos. ¿Cuál es una de las canciones de Animalitos más popular? Hicimos una investigación corta, Janet, y salieron cuatro canciones de Animalitos muy conocidas. La más famosa, yo pienso, es esta. Adelante. Oye, los pollitos dicen pío. Claro, la investigación arrojó a los pollitos como primer lugar. Esta canción es la más famosa. ¡Qué bonito! Pero si se puede votar personalmente, por ejemplo, yo elijo como la primera, al menos en mi biografía, la primera que yo escuché fue la siguiente. Venga. Pines un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Bueno, es ping-pong, 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 en esta ocasión lo transmitimos con el payaso ping-pong, pero esta fue la primera que escuché, la que me cantaba mi mamá. Hay muchas versiones de ping-pong, por ejemplo, la de Tatiana, pero Tatiana, a ella le cantaban ya ping-pong. Con cepillín, yo creo. Con cepillín, es correcto. Hay otra versión de cepillín. Ay, mi Ricardo querido. Pero esto es de canciones de animalitos. Es canciones de animalitos. Entonces, ping-pong, ping-pong no eran un animalito, ¿verdad? No, no, no. Eso fue un gol. Eso fue un gol. Sí, es un muñeco de cartón. Ping-pong es un muñeco muy guapo y de papel o de cartón. Exactamente. ¿Cuál es la primera que me recuerdo de canciones de animalito? Yo me acuerdo de esta. A ver. Es de Kiri Kiri. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y... Oye, el ratón vaquero. Es la primera que yo ensayé. Yo realizaba un performance. Nunca lo llevé a escena, no sé por qué, pero me acuerdo que la ensayaba y ensayaba y la cantaba. Y el pasito, no, bueno, el pasito. ¿Tú cuál cantabas de animalito? ¿De animalito? Pues tiene que ser de animalito. ¿Cuál era la que yo...? Pues yo, es que yo crecí con las de Kiri Kiri. Sí, claro. Eche araña. Eche araña. Todas esas eran, bueno, caminito de la escuela para no ir más lejos. Claro. Pero de animalito. Pues bueno, caminitos de la escuela. Y caminitos de la escuela, caminitos de la escuela es de puros animalitos que van al colegio, los ratones y el tiburón. Ah, qué buena onda. Y la jirafa que se pone una bufanda y cómo no. Hasta la canto con mis amigas. Continuamos con la investigación porque el ingeniero nos está apurando. Dice, la investigación arroja otra canción que yo creo que es un gol a esta época. Piberio viene de Surcorea. Adelante. El tiburón bebé es otra canción de animalito. Sí, sí, sí. Y para cerrar estas canciones de animalitos hay una que merece atención y recordarla. Y hay que volverla a cantar y recantar. ¿Cuál es? Es la vaca. Adelante. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Hay que vaca lechera. Estas son las canciones de animalitos más famosas hoy en día, según una encuesta rápida. El pollito pío pío, el ratón vaquero, para ejemplificar las de Crick y Walt Disney, el tiburón, bebé, la vaca lechera. Con una aclaración importante de todos los animalitos, la vaca es la más fuerte relacionada con la música y con lo espiritual. La vaca es extraordinariamente musical y es un gran imán espiritual para atraer luz de los mundos espirituales por compactarlo hoy así. Las vacas son animales vivos muy especiales, pero yo creo que después del corte vamos a empezar a hablar de las vacas, de lo físico y de la ciencia. Me parece muy bien que hablemos de las vacas. Oye, que estamos con los mundos. Seguimos con Jaime Kurt. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx. Janet Terceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Continuamos en La Mujer Actual con Jaime Kurt, que nos trajo hoy música y bioconciencia, canciones de animalitos, las vacas y el Salmo 98. A ver, Jaime, llévanos. Bueno, estábamos mencionando que la vaca es un imán espiritual para atraer luz de los mundos espirituales. Vamos a compactarlo así, pero vamos a empezar, vamos a continuar con lo físico y la ciencia acerca de las vacas. He sabido que cuando ordeñan a las vacas en el sistema tradicional, es bueno cantarles, silbarles. O hace años escuché que les ponían radio con la música favorita del ordeñador o del encargado del establo. Si no le gustaba la música escuchada, la producción de leche disminuía. Y si les gustaba, aumentaba la producción. Claro, el que ordeña la vaca sabe, conoce a su vaca y sabe qué música le gusta. A mí se me quedó algo, Janet, hace muchos años. Había una estación en el anterior núcleo Radio 1000, Radio Sinfonola, que ponía mucha polca en las mañanas. Mucha polca, parte del folclor mexicano, polca que llega al norte de México, a Chihuahua, a Monterrey, por ejemplo. Llega con los grupos de acordeón, llega de Polonia, de Bohemia, de Chicoslovaquia, la antigua Chicoslovaquia. O de esta parte de Europa, esta franja europea tan llena de música, de folclor y tan ligada a México. Pues de esta franja europea nos llega esta música, instrumentos, acordes tan presentes en nuestra música mexicana, especialmente en el norte de México. La polca es una danza, es un tipo de ritmo, es música, es baile. Vamos a aprovechar para compartir unos segundos y unos compases de una polca. ¿Cuál es la polca más famosa en México? Bueno, yo creo que son dos, así en algo rápido. La primera es la siguiente. Son las bicicletas, es la polca de las bicicletas, estamos escuchando a Antonio Barberena. Es la primera registrada históricamente, porque llegó a mediados del siglo XIX y todavía en épocas de Don Porfirio se escuchaba. Bueno, se sigue escuchando. Y la segunda polca, tal vez es la más conocida, es la siguiente. Oye, es la polca del barrilito, la está interpretando Tony de la Rosa, pero es una canción checa, es de Jaromir Bejvoda, un compositor chicoeslovaco, en 1904 escribió. Para 1925 empezó su difusión fuerte. Había una estación de radio, no sé si te acuerdas, que se anunciaba, yo no me acuerdo cuál era, la estación del barrilito. Del barrilito, la recuerdo perfecto. Pero no me acuerdo cuál era. Sinfonola, efectivamente. Sinfonola también. Sí, la estación del barrilito. Sí, 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 Lalito, tienes razón. Ah, sí, puede ser, puede ser. Se me fue. Se me fue. Sí, es la estación del barrilito. Bueno, esta pegó mucho. Ven, Lalo, ven, que venga Lalo, porque algo va a aportar muy interesante. Se acordó, creo que hasta del jingle. Vamos a traer a nuestro operador que se siente aquí. Ingeniero. Vamos a traer al micrófono a Eduardo Javier Cristóbal. Ven, Lalito, ven, aquí te esperamos, porque está interesante. Es que tú mueves a todo mundo. A ver, Lalito, viene de ahí. Buenos días, buenos días. Es este, sí, era Radio Sinfonola. Ajá. Era Sinfonola, Sinfonola, la estación del barrilito. Exacto. Exacto. Lo recuerdo perfecto. Sí, sí. Bravo, Lalo, gracias. Saludos. Oye, muchas gracias por la aportación, Lalo. Era Sinfonola. Sí. Entonces, la misma que me dijeron que escuchaban en los establos, porque tocaban polca. Bueno, pero hay que retornar al tema. Las canciones de animalitos, las vacas y el Salmo 98. No estamos ya en las vacas. Es el animal kosher, por excelencia. De ovejas y vacas, está llena la Biblia, en especial los cinco libros de Moisés. La vaca es un imán espiritual. En otra sesión podemos abordar, podemos ahondar en esto. Si quieren, puede ver algunos videos de vacas atraídas por la música, pongan en su buscador cows love music, en inglés, para encontrar las vacas de Inglaterra, de Escocia, sobre todo. O bien en español pongan las vacas y la música, o la música clásica, y hay unos videos extraordinarios, no sé si tú los has visto, se puede apreciar qué tipo de música le gustan a las vacas. Casi todos los videos se trata de esto. Están unas vacas alejadas. Hay un músico que les toca y las vacas se empiezan a acercar. Es asombroso, es agasajísimo. Se ponen muy contentas. La van a pasar muy bien y se van a sorprender del imán que tienen las vacas por la música. Se sabe por investigaciones serias que las vacas también les gusta la música clásica, no solamente la polka. En especial les gusta el clarinete, el saxofón, el violonchelo. Y es sabido que en Dinamarca los estudiantes de una escuela de música van a ofrecer conciertos a establos, los estudiantes, para agasajar a nuestros queridos bovinos. Y otra cosa, un estudio revela que si a las vacas se les pone un nombre, se les habla por su nombre. Oye, vaquita, vaqui, vaqui, aumenta la producción lechera. Es asombroso. Así que, vaqui, vaqui, si estás escuchando, si hay alguien que está cerca de una vaca, háblenle, por favor. Todo esto es a nivel científico, está bien. Pero ahora le vamos a aumentar y vamos a pasar a bioconciencia. Ustedes recuerdan que bioconciencia es una casa de estudios de historia y de espiritualidad, y todo está basado en los cinco libros de Moisés, es decir, la Torá, conocido como el Pentateuco. Los cinco libros de Moisés es la esencia de toda la Biblia, es la Torá. Todas las religiones y todos los sistemas de pensamiento provienen de los cinco libros de Moisés. Bien, también hay que recordar que en espiritualidad hay diferentes materias de estudio, por llamarle así. Por ejemplo, si alguien se acerca a bioconciencia y me pregunta, quiero acercarme al espiritual, quiero tener más información, tengo un cierto dolor, ciertos problemas, y quiero estudiar, acercarme para vivir mejor, entonces yo le diría, mira, lo espiritual es una gran carrera y lo más importante de tu vida. Además de lo que estés estudiando, o a lo mejor ya estudiaste, música, contaduría, derecho, astronomía, medicina, lo espiritual siempre está esperando a ser elevado. Lo espiritual tiene tres grandes temas, temas de estudio, que es el estudio, la oración y la ayuda, que es el compartir, son las tres grandes materias. Pero el estudio comprende textos esenciales, como los cinco libros de Moisés, la Biblia en general, el libro de la formación y el Zohar. El Zohar, el santo Zohar, es el texto más vasto de la Kabbalah. La Kabbalah es otra materia de lo espiritual. Unos dicen que es para estudiosos ya muy avanzados la Kabbalah, y otros dicen que no, que se puede estudiar desde los estudios primeros, los primarios. El Zohar es el libro místico por excelencia, escrito en arameo y revelado por el santo Ravishimón Bar Yojai hace cerca de dos mil años. Hay varias versiones de este texto poderoso. El santo Zohar, en la porción dedicada a Hayé y Sara, una porción dedicada a la partida física de Sara, nuestra matriarca, Sara, la esposa de Abraham, madre de Itzá, que es nuestro patriarca, en esta sección se lee en el santo Zohar. Voy a leer directo del santo Zohar en una versión española. Dice, Rabi Yossi abrió y dijo, un salmo mismor cantaba al Señor un canto nuevo porque ha hecho cosas maravillosas. Dijo Rabi Yossi, según los compañeros, este versículo fue enunciado por las vacas, de las que se dice, y las vacas cantaron en el camino. Pero lo que cantaron fue el salmo que comienza. Cantaba al Señor un canto nuevo porque ha hecho cosas maravillosas. O sea, es el salmo 98, el salmo 98.1. Continúa el Zohar. Aquí se ha de observar que mientras todo lo que el santo creó, canta cantos de alabanza ante él. Dice el Zohar, en lo alto y aquí abajo. El canto de esas vacas no era de la especie que cae dentro de la categoría mística, sino que debió al hecho de que conducían el arca sagrada. Es que tan pronto el arca fuese aparada de las vacas, volvieron a su bestialidad y comenzaron a mugir a la manera de otras vacas. Seguramente fue el sentir el arca sobre sus lomos quien actuó sobre ellas y las hizo cantar. Hasta aquí el santo Zohar. Recordemos otra cosa. Hay un pasaje en la historia de David el rey, el de las mañanitas, hace cerca de 3.000 años, que el arca fue capturada por David y fue transportado por vacas. Y cuando las vacas transportaban el arca, cantaron. Pero ya lo dijo el santo Zohar. No se trata de que es algo místico, es una metáfora. Las vacas cantaron. ¿Y qué cantaron? El salmo 98. Está muy fácil el acercarse correctamente a lo espiritual. A lo espiritualmente adecuado. Se eleva lo material a nivel espiritual y se eleva este mundo. Amigos, el mensaje es claro. Vamos a tratar de acercarnos un poco más a lo espiritual. Están invitados a bioconciencia. Vamos a vivir mejor. Solo un poco más a lo espiritualmente correcto. Dice el salmo 98.1 Mismor, un salmo. Cantemos a Shem, un canto nuevo, porque él ha obrado maravillas. Así es. Gracias, Janet. Gracias a todos ustedes. Oye, y para bioconciencia, ¿cómo entramos a bioconciencia rápidamente? www.bioconciencia.com, diagonal blog, si quieren inmediatamente llegar a los textos. Bioconciencia.com. Gracias. Gracias, Janet. Jaime Kurt estuvo con nosotros y ya desde aquí veo diferentes a las vacas. Claro, me encanta tu regalo musical y tu regalo espiritual. Hasta muy pronto, Jaime. Te quiero de verdad. Gracias. Me encanta tu presencia en este programa. Así nos vamos. Los espero mañana, 10 de la mañana. Primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Tercera cadena nacional Telefórmula también. 10 de la mañana, sábado y domingo. Ahora Gina Ibarra. Adiós. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx